Hoy vamos a hablar de tres palabras, una de ellas súper sanadora, la otra que te va a ayudar a expandirte muchísimo y la otra que te va a hacer entender la espiritualidad desde un punto de vista también conectado a la tierra. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción donde vamos a profundizar en tres palabras muy poderosas, muy profundas y que te van a ayudar en tu crecimiento personal. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas un día más al programa Estrellas de Conciencia. Bueno, ahora os voy a contar una novedad. Bueno, después la novedad, primero deciros que estamos en la continuación del podcast de ayer. Ayer hicimos un podcast donde en principio tenía pensado ayer hablaros de seis palabras poderosas, pero estuvimos hablando de tres. Ahora haremos un repaso muy rápido, pero si no has estado en el anterior es igual, no importa. Puedes estar en el programa de hoy y luego ya posteriormente vete a mirar el de ayer también porque estuvimos profundizando muchísimo sobre tres palabras muy poderosas. Pero antes de todo comentaros una novedad. Bueno, vamos a en el formato que estamos teniendo de podcast, que hasta ahora estábamos teniendo el podcast de lunes a sábado y el domingo la videoclase. He escuchado varias cosas. He escuchado a vosotros, también os he estado escuchando y también me he estado escuchando yo mismo. Entonces, bueno, primero de todo deciros que vamos a seguir con el compromiso diario. O sea, mi compromiso diario es que cada día a las ocho de la tarde, de lunes a domingo, cada día a las ocho de la tarde vas a tener una clase, una clase nueva. Lo que vamos a empezar a hacer a intercalar vídeos y podcast, ¿vale? Es decir, durante la semana a lo mejor van a haber dos o tres o cuatro podcast donde no lo vamos a tomar con más tiempo, donde vamos a estar 20, 25 o 30 minutos si requiere y luego otros dos, tres días a la semana o a veces cuatro va a haber vídeos, es decir, unos días y lo vamos a dejar como sorpresa. En principio tenía pensado decirte, mira, lunes, miércoles, porque yo a veces soy como muy cuadriculado también, lunes, miércoles y viernes vamos a hacer siempre podcast y tal, pero vamos a dejarnos fluir, ¿vale? Lo único que es innegociable es que yo cada día a las ocho de la tarde voy a estar compartiendo enseñanzas para vuestro despertar espiritual, enseñanzas complementarias a la formación de reiki en tu vida. Algunos días te encontrarás con un podcast, algunos días te encontrarás con un vídeo. Cuando te encuentres con el podcast sabes que va a durar aproximadamente de 20 a 30 minutos, quizás algún día nos alargamos más, pero va a durar ese tiempo y con los vídeos vamos a hacerlos con más intensidad, vamos a hacerlos con más dinamismo, de manera más concreta, concretando más y van a durar pues de 8 a 10, 12 o bueno, si alguno se alarga un poquito más, pues bien, pero esa es un poquito la idea, ¿vale? Podcast de 20 a 30 minutos y vídeos de 8 a 10, 12 minutos como mucho. Entonces, lo hago principalmente por dos cosas. Primero porque me decís que os gustan mucho los vídeos que subo, pero claro, el tiempo no me da para subir un podcast y un vídeo cada día. El tiempo no me da. Sí la creatividad, sí las ganas, pero el tiempo no me da porque lógicamente luego también cuando luego tenemos que editarlo un poco para volverlo a subir, etcétera, para recortar ciertas cosas que a lo mejor en el vivo son más largas. Entonces, dicho esto, no me da para hacer un vídeo y un podcast cada día, es decir, dos contenidos más o menos largos cada día, pero sí para hacer uno diario. Y a mí también me gusta combinarlo, por eso que me he dejado sentir en vosotros que me decís que queríais más vídeos un poquito más largos, aparte de las inspiraciones en un minuto, que queríais más vídeos un poquito más largos y yo me he dejado sentir y sí ciertamente me apetece también ir combinando, que no sea todos los días podcast, sino ir combinando. Bueno, dime ahí qué te parece si vas a estar en los vídeos y vas a estar en los podcast, porque te propongo que estés en los dos lugares, porque es la manera de profundizar. Uno a través de enseñanza más directa, de vídeo más directo al grano y el podcast siempre os digo que es un camino de evolución interior, es un despertar que no tenemos que traer ninguna prisa. Hay personas que a lo mejor en los podcast traen pisa de ya cuenta ya el tema que pones en el título. Bueno, pues si vas con prisas el podcast no es para ti y yo creo que no solamente el podcast no es para ti, si vas con prisas mis enseñanzas no son para ti. Búscate otro lugar donde te prometan que yendo deprisa vas a llegar a niveles de realización máximo. Búscate otro lugar donde te digan que consiguiendo atajos vas a llegar a tener grandes manifestaciones en tu vida dando chasquidos de dedos. Yo no te voy a decir eso, porque yo sí te voy a decir que tienes un gran potencial de transformación, sí te voy a decir que tienes un gran potencial de hacer grandes cosas en tu vida, sí, pero no podemos ir con prisa, porque esto es una carrera de fondo, ¿vale? Por lo tanto, el podcast no lo vamos a tomar con la tranquilidad y si yo pongo un título y tardo cuatro minutos o cinco o diez en abordar el tema, pero estoy con un tema previo que creo que es importante, pues tardo ese tiempo, ¿no? Y uno siempre está con la libertad de dejar de escucharlo. Muy bien, entonces, dicho esto, que vamos a tener, como te digo, todos los días a las ocho de la tarde vamos a seguir, pero unos días van a ser podcast y otros días van a ser vídeos. Ahora continuamos con el tema de ayer. Ayer estuvimos hablando de palabras poderosas y que te dije así literalmente que te ayudan a crear, a manifestar y a crear magia en tu vida, porque la magia es algo muy espectacular. La magia es algo que incluso nos puede parecer increíble, pues sí tienes la capacidad para manifestar aquellas cosas que incluso pueden parecer increíbles en tu vida, pero necesitamos profundizar en los temas. Muchas veces utilizamos ciertas palabras o se hablan de ciertas palabras que son poderosas sin entender lo profundo que tiene cada palabra. Entonces, ayer estuvimos profundizando en tres palabras. Una era generosidad, otro era automotivación y otro era líder, que tenías que tener las tres muy bien integradas en ti, muy bien aprendidas, saber los matices de cada una, líder, autodeterminación y generosidad. Y hoy vamos a ver otras tres palabras. Tres palabras que una ayuda concretamente a una sanación profunda, otra ayuda a entender que puedes expandirte hasta límites realmente increíbles y otra resuelve un poco la duda que a veces hay en la espiritualidad donde uno piensa que todo sucede simplemente decretando o simplemente afirmando y ya está. Así que hoy vamos a ver tres de ellas. Estas enseñanzas también os profundizo en mi saga de Domina tu energía. Hablo las palabras mágicas de las mentes creadoras dentro de la saga Domina tu energía. Recuerda que siempre te digo que es bueno complementar las dos cosas, la formación de Reiki en tu vida, donde nos centramos muy profundo en el Reiki tradicional japonés, que es muy profundo ya, y lo complementamos con las enseñanzas de la saga Domina tu energía, que son siete volúmenes más el último La sabiduría del Reiki, donde miramos de profundizar en aspectos que son muy importantes pero que el Reiki tradicional nos separa, que son más enfocados a empoderarnos, más enfocados al progreso, ¿vale? Así unimos las dos cosas, las dos vertientes de mis enseñanzas, que son paz interior y progreso, unión de materia y espíritu, unión de cielo y tierra, de corazón y razón, ¿sí? Muy bien, pues venga, vamos a la primera palabra. La primera es gracias. Ahora te voy a hablar de los poderosos, seguramente que ya has escuchado que esta palabra es poderosa, pero ahora vamos a profundizar y vamos a ver por qué del poder de esta palabra y que sirve para muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, primero de todo es una palabra muy sanadora. Ahora vamos a ver en qué cosas te ayuda, te puede ayudar a sanar esta palabra, pero primero de todo entender que es una palabra muy sanadora. Luego es una palabra que activa la ley de atracción. Si lo haces de manera sincera, ¿eh? Por esto que esta palabra vas a ver que se puede utilizar de manera mecánica y ya te funciona bien. Hay muchísimas palabras que si no las utilizas con conciencia no te funcionan bien. Esta es una palabra que, aunque no la utilices con conciencia, te va a funcionar bien para unos aspectos, como te voy a decir ahora, ¿vale? Pero si además la utilizas con nivel de conciencia y presente en el agradecimiento, activa la ley de atracción para cosas positivas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú, para activar la ley de atracción, lo tienes que hacer desde este lugar que te voy a enseñar ahora. Pensar en algo de tu vida que te sientes agradecido, aunque sea una pequeña cosa, ¿eh? No hace falta que sea una gran cosa. Puede ser una pequeña cosa que tú te sientas de verdad agradecido, que sea sincero. Oye, pues tener a un amigo para tomar un café o estar agradecido por realmente tener uno, dos o tres platos de comida cada día o estar agradecido porque contigo mismo, porque te están dando una oportunidad de seguir creciendo, de seguir expandiendo. Cualquier cosa, cualquier cosa que te sientas agradecido, por pequeña que sea, sonríes y piensas en esa cosa y repites gracias, gracias, gracias. Y estás ahí unos segundos repitiendo gracias, 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 pensando en esa cosa. Entonces, vamos, ¿qué vas a hacer con eso? Que al estarte centrando en las bendiciones, es decir, al estarte centrando en el agradecimiento de algo, en una alta vibración vas a traer más alta vibración a tu vida. Por eso te digo que activa la ley de atracción, porque a través de la conciencia, a través de la palabra gracias y a través de la emoción, de una alta vibración, de algo que te sientes agradecido, están vibrando, estás hablando y estás sintiendo alta vibración. Por lo tanto, activa la ley de atracción y ahí el universo conspira a tu favor. Por lo tanto, esto que te recomiendo, que lo hagas siempre que estás agradecido. Sí, pero que además también lo hagas cuando te sientes desagradecido por algo. Es decir, imagínate que tú tienes un objetivo, cual sea, una meta, cual sea, o quieres que una cosa se den de tal manera y no se están dando de esa manera. Tienes dos opciones. O bien empezar a maldecir, no, es que fíjate, es que yo estoy intentando esto y no me sale y fíjate y qué mala suerte tengo y no sé qué me pasa o qué bloqueos tengo, tal, tal, tal. Tú puedes entrar en esa vorágine, que es una vorágine de qué? De queja y de baja vibración. Por lo tanto, atraerás más baja vibración. Estarás activando la ley de atracción, pero en contra tuya, en lugar de a tu favor. En cambio, si tú te encuentras con esa situación complicada, en la que estás enfadado contigo o enfadado con el mundo o enfadado con alguien, porque las cosas no se están dando en ese aspecto como a ti te gustaría. En el momento que tomas conciencia de eso, por eso es tan importante la conciencia y la autoobservación del proceso mental. En el momento que tomas conciencia de eso, ¿qué haces? Automáticamente desvías tu atención a otra cosa de tu vida que estés agradecido. ¿Sí? Imagínate, si te pongo ejemplos diferentes para que se entienda, imagínate que tu hijo está por un derrotero que no te gusta y tú ya estás haciendo lo que puedes para que no vaya por ese derrotero, por ese lugar, pues en el momento que te das cuenta que estás maldiciendo que tu hijo está yendo por ese lugar y fíjate y no sé qué y no sé cuánto, que estás en la queja y atrayendo más baja vibración para todos y para todo, automáticamente tienes, tú, lógicamente, hacer lo que puedas por tu hijo. Claro que sí, una cosa no quita de la otra, pero automáticamente desviar tu atención, por ejemplo, si estás contento con tu marido o si estás contento con tu trabajo o si estás contento con que tienes el plato de comida en la mesa ese día o si estás contento porque tienes ojos, oídos, cualquier cosa que te sientas agradecido, por pequeña que sea, tienes que voltearla, es decir, cuando te estás dando cuenta que estás en la queja, lo volteas y te vas al agradecimiento y créeme que si lo haces consistentemente, esto es un entrenamiento, yo sé que esto no lo hacemos bien a la primera siempre, y muchas veces nos caemos en el, nos caemos, como yo te digo, yo también me caigo, mi mente egoica, tenemos que entender que la mente egoica de vez en cuando agarra pataletas y una pataleta de la mente egoica es meterse en la queja o enfocarse en lo que carezco en lugar de en lo que tengo, bueno, pues cuando me doy cuenta de que la mente ha entrado en esa pataleta, agradezco por darme cuenta egoica y desvío mi atención a otra cosa de agradecimiento, créeme que si lo haces esto de manera consistente va a haber un antes y un después y se necesita entrenamiento, sí, ay Javier, es que se me olvida, es que no lo logro, primero toma el compromiso de hacerlo, primero de todo toma el compromiso claro de hacerlo y luego sé compasivo contigo mismo, es como el que empieza a tocar un instrumento, oye, pues los primeros días no habrá manera, los segundos tampoco, los terceros un poquito más, cuando ya se crea que ya lo sabe tocar bien y se relaja un poco empezará a tocarlo mal otra vez y se relaja y eso sucede, ¿vale? y más con el camino de desarrollo interior, por lo tanto es un entrenamiento, pero si te entrenas en esto cada vez vas a tener muchísima más destreza. Muy bien, ¿qué más tiene la palabra gracias? Aparte de que te ayuda a conectar con la felicidad, tiene como te decía un poder sanador. ¿Poder sanador en qué la utilizo yo, por ejemplo? Dentro del Hoponopono la utilizan y yo la utilizo mucho también para romper patrones autodestructivos. Hay momentos, y aquí no hace falta, como te digo, a veces poner conciencia, porque hay veces que estamos en un patrón donde nuestro ego nos está llevando hacia un terreno que no queremos y tenemos la suficiente conciencia para darle la vuelta, como antes te he dicho. Pero hay veces, por lo que sea, porque uno no está lo suficientemente entrenado posible o porque el ego efectivamente ese día te ha arrastrado de una manera muy poderosa, pues a lo mejor no tienes ese día ni la capacidad para poner conciencia y llevar tu atención a cosas que te sientes agradecido de tu vida. Entonces simplemente repite gracias porque, como te digo, este mantra, y dejar ponerle conciencia siempre, pero aunque no le pongas conciencia, perfora, porque tiene una vibración muy alta. Este mantra se lleva utilizando por siglos con una vibración muy alta. Entonces está cargado con una vibración muy alta. Aunque tú no le pongas conciencia en ese momento, el mantra tiene su vibración. Por lo tanto, si tú estás en patrones que la mente te está diciendo tal, no sé qué, se está quejando, tú vas repitiendo. Tú déjale que hable a la mente, pero tú ves repitiendo gracias, 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 gracias. Vas a ver cómo sin querer luchar con la mente, si tú repites gracias, 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 va a ser como una espada que le corta la cabeza a ese proceso, a ese proceso que está gestionando en ese momento. ¿Vale? Entonces, pero tienes que repetirlo, aunque sea sin conciencia, aunque sea escuchando a tu mente, aunque sea enfadado, pero tú repite interiormente gracias, gracias, gracias y sigues. Y vas a ver que como cuando pase un rato, el parloteo ese ya no te arrastra tanto. Vas a ver que como cuando pase más tiempo, ¿sí? Cada vez ese parloteo. Por lo tanto, lo puedes utilizar cuando estés en patrones que tú consideres que son destructivos. También, por ejemplo, cuando tienes miedo. Si tienes miedo de hacer algo, pues en los momentos previos o cuando estás pensando en algo y tienes miedo, ¿vale? Piensa en eso y repite gracias, gracias, gracias y estate así. Estate pensando en eso que tienes miedo y repite gracias. Vas a ver cómo ese miedo pierde poder en ti. Pero no tienes que pelearte con el miedo. Aquí no estamos hablando de pelearnos ahora con el miedo. Estamos de a la sombra ponerle luz, al miedo ponerle luz y el gracias es un mantra de luz. ¿Sí? Así que nada, espero que lo utilices. Dime, chicos, chicas, ahora vamos a ir a las otras dos palabras que te quiero compartir hoy. Dime si lo vas a utilizar más de lo que lo utilizas el gracias. Dime si ya lo utilizas mucho, pero también dime si has descubierto algo para utilizarlo a partir de ahora que lo vayas a utilizar. Tanto si estás en el vivo como en la grabación, participa, porfa. Muy bien, vamos a la otra palabra que es otra de las palabras mágicas, poderosísimas, libertad. La libertad que es. Yo te voy a explicar, lógicamente, cuando te hablo de estas palabras te hablo desde mi experiencia, te hablo desde cómo yo las percibo. No me he ido al diccionario porque si vas al diccionario no te va a decir nada de lo que yo te estoy diciendo ahora. No me he ido al diccionario a buscar libertad, sino te las... y la libertad es esto. Ya sabemos lo que es la libertad, pero igual que sabemos lo que es gracias, pero aquí te quiero dar no una definición, sino algo muy profundo desde mi experiencia, lógicamente, y desde cómo yo las percibo. Mira, la libertad es una palabra que si la tomas desde el lugar que yo la tomo te da la posibilidad de expandirte mucho. ¿Cómo me tomo yo la palabra libertad? Libertad en todos los sentidos. Por ejemplo, libertad de poder escoger las relaciones. Sí, ¿por qué yo no puedo ser libre de escoger mis relaciones? ¿Por qué las relaciones que tenga en mi vida tienen que ser impuestas casi como si fuera un accidente que me encuentro con alguien, me conozco, ya entablamos un poco de conversación y a lo mejor no vibro del todo y tengo que seguir? ¿Qué eso lo hiciéramos cuando éramos chavales pequeños? Está bien, pero ya de mayor uno tiene que tener la libertad para escoger sus relaciones, pero sobre todo la libertad de escoger tus relaciones desde el nivel de conciencia que sepas qué tipo de relaciones quieres, porque si no, no vas a tener la libertad, pero no vas a saber. Bueno, pues la mayoría de gente no ejerce la libertad de escoger las relaciones. Están lugares por compromiso, están personas por compromiso, ¿sí? Entonces es importante que lo veamos también la libertad desde ese lugar. ¿Del de cuál considero yo también la libertad? De poder escoger tu trabajo. Esto habrá personas que les resuene y otras que digan que les toque sus creencias y digan, bueno Javier, no, pero uno no puede escoger su trabajo. Uno no puede escoger su trabajo, uno tiene que agarrar el trabajo que quiera. Bueno, pues hay muchísimos seres humanos en el mundo que escogen el trabajo. Entonces yo la pregunta que me hago a mí mismo. Yo no te estoy diciendo que te la hagas tú, tú te la puedes hacer si quieres. Pero cuando yo me gustaría hacer algo y hay muchos seres humanos, un número importante de seres humanos que lo están haciendo y yo no lo estoy haciendo, me pregunto, Javier, ¿y por qué yo no? Pero no desde el criticarme, no desde el culpabilizarme, sino desde el responsabilizarme, decirme, Javier, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Eso me pregunté yo cuando, o sea, yo estuve hasta el año 2000, en 2009 en el mundo inmobiliario, en el mundo financiero y me iba muy bien en todos los sentidos, pero no me realizaba del todo hasta llegar a tener un problema de salud. Bueno, cuando ya lo tuve que dejar todo, fue cuando me pregunté, oye, ¿hay otras personas? Y eso que en aquel momento había muy poquitas personas, lo de vive de tu pasión es algo que lo llevamos escuchando hace cinco años de manera más fuerte, pero hace diez años o doce, cuando yo empecé, lo de vivir de tu pasión era una auténtica locura, te decían, estás loco, déjate, ¿cómo te vas a poner a trabajar de esto? Tendrás que encontrar otro trabajo, con esto no vas a ganarte la vida. O sea, que lo de vivir tu pasión, hoy en día lo escuchamos mucho y ya tenemos muchos referentes que lo están haciendo, tenéis muchos referentes que lo están haciendo, pero cuando yo empecé no había referentes apenas, había muy poquita, muy poquita gente, era prácticamente una locura, pero yo me preguntaba, Javier, ¿y si esta poquita gente lo puede hacer de escoger su trabajo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Soy peor? ¿Soy más feo? ¿No sé hablar? No, 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 no. O sea, es porque estarán haciendo algo que no esté haciendo yo y primero de todo es luchar por su libertad. Con esto no te digo que porque hay gente que se lo toma como que hay que cambiar de trabajo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Aquí te estoy diciendo que para mí la palabra libertad engloba muchísimas cosas. La palabra libertad no es ir sin cadenas físicas. La palabra libertad es también ir sin cadenas mentales y sin cadenas de la sociedad que hoy en día no son físicas, pero son de otro, de otra manera, ¿no? Y insisto en esto. Estamos en una sociedad que por mucho que uno se dedique a su pasión, tampoco somos 100% libres en todo, ¿eh? O sea, a veces estamos encadenados a cosas, pero sí intentar que ese grado de libertad sea lo máximo posible. Entonces, una de las cosas, y cuando te digo, bueno, por eso te digo, libertad en escoger las relaciones, libertad en escoger el empleo o el negocio, libertad en escoger las amistades, libertad en escoger muchísimas cosas, todo lo que se te pueda ocurrir, pero hay que entender una cosa en relación a la libertad. Porque si yo te pregunto, ¿tú quieres libertad en todo esto? Cualquier persona me va a decir, hay personas que me van a decir, no es posible. Bueno, pues si alguien piensa que no es posible, que se olvide, pues ya está, que viva con un grado de libertad mínimo y ya está. Pero hay otra gente que sí que piensa que es posible, sí, yo quiero ese grado de libertad, pero no están dispuestos a pagar el precio. Porque sí o sí, la libertad tiene un precio y tiene un precio bastante alto. Tiene un precio bastante alto. Lo podemos ver en la historia de la humanidad. Cualquier cuestión macro cósmica, bueno, macro terrenal, en este caso en el planeta, que haya conseguido la libertad, que se haya conseguido la libertad, ha tenido un precio muy alto. Si hablamos la libertad de los negros que estaban en la esclavitud, tuvieron que pagar un precio muy alto. La libertad de las mujeres que estaban totalmente sumisas y no podían ni votar. Eso tuvo un precio para muchas mujeres también. La libertad de la India a través de Gandhi, que se tuvo que dejar la vida. La libertad tiene un precio muy alto y tenemos que entenderlo. Y la libertad personal también tiene un precio muy alto. Tiene un precio de superar miedos, de superar resistencias, de escuchar críticas, de algunas veces lanzarte al vacío y no sabes hacia dónde vas a ir. Tiene un precio la libertad, pero uno tiene que escoger, estoy dispuesto a pagar el precio de la libertad, que a veces es alto y a veces es muy alto y hay que tenerlo en cuenta, o no estoy dispuesto a pagar ese precio y vivo de una manera más acorralado. Uno decide. Aquí no es mejor ni uno ni otro. O sea, no es mejor el que tiene más grado de libertad que el que decide tener menos grado de libertad, pero uno como mínimo tiene que tener la conciencia de esto que te estoy explicando y a partir de ahí uno escoge y lo que escoja bien estará para él. No podemos escoger en el cuerpo de otro porque a veces cometemos el error de considerar que lo que es bueno para nosotros es bueno para todos los demás y no es así. Yo aquí lógicamente te estoy explicando mi experiencia, pero luego uno tiene que ver. Mira, yo por ejemplo hace 8 o 10 años yo casi siempre he trabajado para mí. También he trabajado para alguna empresa, me ha tocado, ¿no? Pero casi siempre he trabajado para mí y yo no podía entender cómo puede ser que la gente trabaje para otros. O sea, otros te marcan las vacaciones, otros te marcan a qué hora te tienes que levantar, otros te marcan justo lo que tienes que hacer. ¿Cómo puede ser que la gente...? Y yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo solamente desde mi punto de vista. Pero eso es un error porque cada uno es como es. Hay personas que prefieren la comodidad de trabajar para otro aunque tengan menos libertad, pero tienen más comodidad. Oye, ¿y eso está mal? No, está perfecto. Está perfecto si es lo que ellos quieren. Claro que sí. O sea, está perfecto si es lo que ellos quieren. Porque trabajar para uno mismo te da mucha más libertad, pero también tiene un precio mucho más alto. Tiene un precio alto. Entonces uno tiene que ver, ¿vale? Por lo tanto, lo importante es que tengamos conciencia y que uno se escuche de verdad a sí mismo. Y a partir de ahí entienda que, oye, en cualquier aspecto, si tú quieres libertad, tiene un precio. Tiene un precio. Pero eso es que pasa absolutamente con todos. Hay muchas parejas, o hombres o mujeres, lo harán todos, ¿no? Pero siempre ha habido más hombres en ese sentido, o por lo menos se ha visto más, que estaban con una pareja y al mismo tiempo han sido, estaban con otras mujeres y son infieles o han sido infieles. Oye, no se puede estar en un lugar y en otro. Si tú quieres estar cada día con una diferente, pues entonces tienes que pagar el precio de la libertad. Lo que no puedes es querer estar cada día con una diferente y al mismo tiempo tener la seguridad de estar con otra. Eso, la vida no funciona así. En ese caso concreto, porque vas a estar haciendo daño a dos personas, ¿no? Pero independientemente del daño que puedas hacer a otro, no funciona así la vida. Si uno quiere la libertad, tiene que pagar un precio por la libertad. Y si uno quiere la comodidad, pues en este caso, del ejemplo que te estaba, de estar con una relación de pareja porque se siente cómodo, de estar con una, de compartir gastos, de compartir también vida con otra persona a nivel sentimental y se siente muy cómodo en una relación de pareja, oye, pues entonces tienes que sacrificar la libertad porque no, 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 una cosa con la otra no va en lí nada, ¿vale? Y esto, como te digo, aplicable a todo. Venga, vamos a la última palabra que te quiero compartir hoy, poderosísima fluir y que aquí hay mucha confusión. Mira, hay personas dentro de la espiritualidad que se, que, 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 que creen que fluir es no hacer nada, ¿sí? Y es muy típico que, bueno, ahí vamos a hacer esto. Bueno, vamos fluyendo y luego ya vamos viendo. A ver, uno puede utilizar la palabra fluir y está muy bien también, pero cuando yo te hablo de fluir, te hablo del de cómo lo hace la naturaleza y te utilizo este ejemplo. ¿Cómo el agua del río, cómo va? El agua del río está fluyendo, pero no se para. El agua del río está fluyendo con fuerza muchas veces y si encuentra una piedra que hace, la para, se para ahí y dice, no, esto no fluye, ya me quedo aquí. No, no, lo que hace es esquivar la piedra y seguir para adelante. Pues eso pasa. Hay muchas veces, la gente que está dentro del mundo de la espiritualidad, el reiki lo veo también, que cuando tienen obstáculos se frenan y dicen, bueno, si esto no fluye, ¿cómo que no fluye? Lo que tienes es que saltar el obstáculo. Tú has visto el agua del río, mira la naturaleza que tiene mucha sabiduría. Tú has visto el agua del río cuando hay una piedra, busca el lugar para sortear esa piedra. Pues si tú tienes un obstáculo en tu vida, fluir no es quedar separado, es superar el obstáculo, ¿vale? Por el lado donde menos resistencia pueda haber, lógicamente, pero superar el obstáculo. Así que estate ahí teniendo en cuenta la palabra fluir. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos cerrando. Te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario. Estamos en la primera quincena de julio y estamos ya puntito a puntito de cerrar las plazas para la formación de nivel 1, nivel 2, módulo terapeuta, animales y niños, que lo puedes hacer online del de cualquier parte del mundo y te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas apuntarte conmigo y aprovechar una de estas últimas plazas. Te mando un súper abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.